Tiene la palabra la diputada María Laura Canoquelli. Gracias, señor presidente. En primer lugar, manifestar mi repudio a algunos de los diputados preopinantes que parecen muy, muy, muy preocupados y afectados por la literatura que se da en algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires, no así por el contenido sexual explícito que todos los días, todas las mañanas vemos que tuitea el presidente Javier Milei. Están muy preocupados por la literatura que se divulga, pero no así por la situación de las niñeces y adolescencias en nuestro país. No parece escandalizar a estos diputados, por ejemplo, la formulación de nenes encadenados bañados en vaselina, como una de las tantas mociones que Javier Milei ha hecho en redes sociales, en diferentes manifestaciones en la prensa. Bueno, una vergüenza total. No le causa ningún escándalo a los diputados preopinantes que la situación de las niñeces y adolescencias sea la que es hoy. Con casi 70% de pobreza en la provincia de Buenos Aires, en las niñeces y adolescencias, 35,6% de indigencia. Se triplicó en los últimos dos años en el conurbano bonaerense la indigencia y, sin embargo, la ministra Peto Velo, su ministra, les niega los alimentos a los comedores populares. Bueno, es una vergüenza. Habla de una incoherencia, de un desconocimiento de lo que pasa en los barrios, de lo que está pasando realmente en los territorios, en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, en los hospitales, que da vergüenza y amerita un repudio. Señor presidente, hoy sin duda se ratificó con los hechos la necesidad de mantener viva la memoria, sin duda. Hoy, con la media sanción que le dimos a la recuperación y puesta en valor y la propuesta de construir, constituir allí un sitio de la memoria en lo que fue la casa de Rodolfo Walsh, es, sin duda, un acto de justicia. Y quiero agradecer explícitamente a todos los diputados que han trabajado para ello. Me consta, tanto desde el primer momento, bueno, Noelia Saavedra, Facundo Tinianelli, no me quiero olvidar de nadie, Diego García Arena, Gustavo Pulti, Susana González, todos ellos, desde el momento en que les manifestamos la necesidad de que esto se trate, porque perdía Estado parlamentario y era una necesidad urgente este tratamiento, se pusieron a trabajar para que tenga un pronto despacho. Y hoy nos vamos con esta buena noticia, tanto para la familia de Patricia Walsh, como para todo el conjunto de quienes defendemos los derechos humanos de ayer y de hoy, de quienes defendemos la lucha también por los derechos de los trabajadores y quienes nos oponemos a las aberraciones que está cometiendo este gobierno y sobre todo al plan económico que tuvo continuidad entre la dictadura y el día de hoy. También durante la sesión del día de hoy hemos discutido alrededor de la ley audiovisual y hemos escuchado al colectivo de artistas durante todos estos meses también, nos hemos reunido individualmente con muchos de ellos y hablo desde la posición de haber estado desde el primer momento en que Javier Milei atacó a este colectivo de artistas, al Inca y a diversos sectores del espacio de artistas. Estuvimos en la calle junto a ellos incluso cuando la ministra Patricia Ulrich los reprimió allí cerca del Congreso Nacional, allí junto a mis compañeros de la aposta de salud y cuidado, estuvimos asistiendo a los heridos que Patricia Ulrich dejó en ese aberrante hecho. Desde nuestro lugar manifestar que vamos a estar ahí, junto al colectivo de artistas como lo hicimos desde el primer momento. Quiero referirme un segundo, señor Presidente, nosotros teníamos pautado para el día de hoy hablar en los sobretablas, después creímos que era mejor tratarlo en las comisiones durante el mes que viene, una declaración de repudio por los despidos que nuevamente están ocurriendo en el hospital Posadas y por la situación de los hospitales nacionales. Si bien no es jurisdicción de esta provincia, consideramos que es muy importante, así como lo hemos hecho en otras oportunidades que esta legislatura se pronuncie y enuncie su preocupación por la situación que está viviendo la salud a nivel nacional que repercute a nivel provincial y que a su vez los hospitales en la provincia vienen siendo muy castigados sistemáticamente por todos los gobiernos. Ahora, la semana pasada, esta semana, perdón, cuando el Ministro de Economía nos informaba cuáles van a ser los montos para el año que viene o cuál es la propuesta de aumento de presupuesto para salud para el año que viene, vemos con tristeza que el aumento de presupuesto para salud en la provincia de Buenos Aires va a ser de apenas un 35% con respecto a lo que fue el 2024, cuando la inflación interanual a este mes, al mes de octubre, noviembre, es de más del 100%. Entonces, sabemos que la situación en la salud, tanto a nivel nacional como provincial, es muy complicada, que eso significa vidas, que significa trabajadores más precarizados todavía, que significa malos salarios, menos insumos, así que también pedirles, solicitarles que durante el próximo mes, cuando llevemos a las comisiones, la necesidad de que esta legislatura apoye la lucha de los trabajadores del hospital Posadas, la podamos acompañar desde acá. Es muy importante que la legislatura se pronuncie frente a eso. Además, venimos manifestando también la necesidad, desde varios bloques también, la necesidad de que se trate el proyecto de acompañantes terapéuticos. Es un proyecto que venimos impulsando junto a otras diputadas en varias comisiones, hemos tenido un despacho de mayoría y que lo hemos construido en consenso con otros diputados desde la Comisión de Salud y consideramos urgente su tratamiento en la próxima sesión, son más de 14.000 los acompañantes, las acompañantes, mayoría mujeres, jefas de hogar, 14.000 acompañantes terapéuticas en la provincia de Buenos Aires que necesitan su ley de reconocimiento profesional por su labor. Señor Presidente, por supuesto que desde nuestra banca no consideramos que la legislatura pueda solucionar los problemas de la clase trabajadora. Consideramos que es la lucha, que es la calle, que es la coordinación, que es la unidad por abajo, que son las asambleas, pero sí consideramos que estos, nuestras bancas, son un puesto de lucha, un puesto desde donde denunciar las condiciones en las que hoy vive la clase trabajadora y desde donde denunciar también las tremendas calumnias que se están llevando adelante, los tremendos hechos que desde el gobierno nacional y desde los distintos gobiernos están llevando adelante y cómo le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, a las jubiladas y además cuando salen a protestar, cuando salen a defender sus derechos, los reprimen. Por eso, señor Presidente, para terminar, simplemente decir una vez más que la lucha es en las calles, es junto a las y los trabajadores, junto al movimiento de mujeres, a la docencia, a los trabajadores de la salud, a los jubilados y jubiladas y allí estaremos como lo hemos estado siempre desde la banca del Frente de Izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo.